Bueno Está muy bonito Planchadito el dique, che El tema es que estoy haciendo malabarismo Me iba a caer, mirá Voy a hacer una filmación, pero submarina Submarina Te voy a hacer una Es bonito que se ve, che Muy lindo, está planchadito Muy lindo Tengo miedo caerme Mirá que bonito que se ve Ojalá que salga bien el reflejo De la costa en el agua Mirá, que bonito está Yo creo que ha venido tormenta Pero quedó allá atrás, ves Me muevo mucho, che La verdad que una pileta Se planchó mal Bueno Seguir entonces Se dan vuelta y saludan por favor No 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 No